Carlos Balcácer primero pidió que el magistrado se inhibiera, solicitud que fue rechazada. Entonces lo recusó, basado en que conocía el caso y tiene prejuicio contra su defendido. Ahora le corresponde a la corte de apelación conocer el recurso. El 9 de febrero, el impulsante Ángeles recibió tres instancias de la fiscalía, donde la fiscalía pintaba un monstruo de Jochibos. Él, por día de consecuencia, ordenó el allanamiento a la casa de Jochibos, a la oficina del papá de Guillermo Hugo y a la oficina de abogados de sus hermanos. Él ordenó. Y esas tres órdenes de allanamiento lo prejuician a él. El Ministerio Público presentó pruebas testimoniales de los denunciantes, de los investigadores y de los técnicos forenses, que recogen las denuncias de los 51 afectados por el hackeo de las cuentas electrónicas. Pidió un año de prisión preventiva. Damaris Ramírez, 1 más 1.